Bueno, yo quisiera presentarles a ustedes algo que pudiéramos demostrar que en una de las zonas más marginadas de la República Mexicana, a unos cuantos kilómetros de aquí, podemos tener un impacto en mortalidad materna, un impacto en crecimiento de los niños, simplemente con hacer lo que Pablo Curia acaba de decir, darle a las madres más consultas, más atención y a los chicos un mejor seguimiento. Nadie se imaginaría que una de las mayores mortalidades infantiles de la República, perdón, mortalidad materna en la República Mexicana, está justamente en la Ciudad de México y particularmente en Iztapalapa. Quiero, primero que todo, lo que voy a decir no son datos míos, son del gobierno federal, son de Cedesol o son de agencias internacionales. Es importante que conozcamos que hay tres tipos de pobreza. Curia nos señala que la pobreza es fundamental para un buen seguimiento del embarazo y para un buen resultado del embarazo. Aquí lo que tratamos de hacer finalmente es dar a la mamá la mejor biología de la reproducción y no el seguimiento final que pueda terminar en una muerte materna. De modo que lo que se puede demostrar aquí es que con el cuidado adecuado, con sacar a los institutos nacionales con mayúsculas de salud hacia la periferia de las ciudades, hacia la provincia, uno puede modificar el entorno y uno puede modificar la biología. Tiene mucho lo que voy a decir de prevención. Y el secretario Chetorizky ha centrado mucho de lo que le queda, que son nueve meses, 18 días, 15 días. Lo ha centrado en la prevención. Porque como buen economista y casi médico, sabe que la prevención es más barata, es menos complicada y tiene un mucho mejor futuro. Tres tipos de pobreza de las que hablaba Curi, yo las puntualizo. Primero, salario mínimo 2012, 62 pesos. Pobreza alimentaria, 22, 80 pesos. Quiere decir que esta mamá, esta familia no sabe si mañana va a poder comer. Pobreza de capacidades, pues ya aumentó 4 pesos, casi 5 pesos. 45 por ciento del salario mínimo. Es de capacidades, no sabe si su hijo va a poder ir a la escuela, no sabe si su hijo pueda tener salud. Y pobreza patrimonial, pues que jamás va a tener un ahorro. De modo que esto, en el año 2010, 57.7 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza patrimonial y el 40 por ciento de ellos eran habitantes de localidades urbanas aquí en nuestro alrededor. O como vamos a señalar más adelante, alrededor de ciudades que se pretenden industrializadas, que pretenden tener un mejor futuro para sus habitantes y no lo tienen. Ahora, 10 municipios concentran el 10 por ciento de toda la pobreza patrimonial de este país. ¿Quiénes son esos? Bueno, Campeón, Iztapalapa, con tres cuartos de millón de habitantes, 41.6 de pobreza patrimonial. Ahí fue donde decidimos concentrarnos en nuestra actuación para tratar de modificar esos determinantes sociales que Pablo Curi señala también. Gustavo Amadero, Netza y Ecatepec. Dos en el Estado de México y dos en la Ciudad de México, realmente de los 10 municipios de este país. Pero ¿quién se imaginaría que Aguascalientes, León, Puebla, ciudades bastante industrializadas, estén entre los 10 municipios con más pobreza urbana de este país? Ahora, ¿y por qué es importante la pobreza alimentaria cuando ocurre en el embarazo? Bueno, primero, también lo dijo Curi indirectamente, ahora lo señalo yo con más precisión, la pobreza urbana o rural incrementa a los niños de bajo peso al nacer, menos de 2.500. Y dice uno, ok, nació de 1.800, nació de 1 kilo, 1.200, pero aunque hay niños de 1 kilo, de 1 kilo 200, muy inteligentes, ya de adultos, lo digo con conocimiento de causa, la mayoría no tienen esa suerte. Estos bebés tienen 78 veces más posibilidades de parálisis cerebral. Y después andamos corriendo en los teletones, viendo cómo los ayudamos cuando se pudo haber prevenido esta condición. Tienen 10 veces más posibilidades de retraso mental. Tienen más probabilidad de pérdida de audición, menor capacidad visual y epilepsia. O sea, un bebé futuro discapacitado de joven o de adulto. Pero hay algo más importante, o tan importante como lo anterior, que son el riesgo de discapacidades sociales. ¿Cuál es el futuro de estos chiquitos después? Primero, los dejamos que evolucionen así hasta la adolescencia. Después se forman en las ventanillas de las universidades y les cerramos la ventanilla porque no están aptos. ¿Y cómo van a estar aptos si no les pusimos antecesión cuando apenas estaban en gestación? En Noruega, en 1910, se siguieron muchos bebés de bajo peso al nacer entre el 67 y en el 83. Se hizo un corte en el 2007 y se vio que a menor edad gestacional, menos éxito tenían estos muchachos de ingresar al bachillerato o a la universidad o de tener un empleo bien remunerado. Por eso en México ya no son albañiles, ya no son obreros, están atrás de catedral o delante de catedral ofreciendo sus servicios. Ahora son químicos, son médicos, en fin, o bien andan de choferes de autobuses. Entonces, ¿qué fue lo que nos orilló a esto? Un día me enviaron a Cedesol en representación del señor secretario y me di cuenta en un documento que casi nadie lee, que una prueba de PISA, una prueba de PISA que determina, tiene seis niveles y esos seis niveles estudiaron, si uno toma 100 niños, niños y niñas, 50 y 50, de estas ciudades marginadas que acabo de decir, y les hace la prueba de PISA, que tiene seis niveles, solamente el 1%, uno, alcanza el nivel 5. Ninguno alcanza el nivel 6, ninguno. Un, vamos a ver nada más del lado derecho en el 2006, ya hay pruebas nuevas. 47% tiene una capacidad de lectoescritura del primero de primaria, niños y niñas de 15 años de edad. 57% no puede resolver problemas simples de matemática. Estamos hablando de niños y niñas que están prontos a ingresar a bachillerato o a un sistema educativo avanzado y después, pues obviamente viene la reprobación. Y en capacidad científica, el 51% alcanzó el nivel 0 al 1, 0 al 1. Bueno, ¿cuál es una posible respuesta a esta situación? Primero, creemos que podríamos hacer un programa hacia una nueva generación de mexicanos. ¿Cómo? Bueno, es fácil decirlo en una diapositiva. Hay que ver el binomio madre-hijo. Tenemos que tener cinco consultas, que estas sean de calidad, y el señor secretario está machaquin, machaquin, esto, y quiere resultados mensuales. Pero eso es lo que hay que exigir, porque si no, simplemente se quedan en buenas intenciones. De modo que el objetivo general es, y es, y era, contribuir al mejoramiento del aprendizaje. Y al final es lo que queremos de los niños, a través de la atención de su salud y del seguimiento de la misma, desde el embarazo, el nacimiento y hasta los dos años de edad. ¿Qué deseamos conseguir? Simple y llanamente presentar un mejor niño al sistema escolar. Decirle, maestro, le toca, pero un niño bien alimentado, un niño que nació sin anoxia o hipoxia al nacer, un niño que fue estimulado tempranamente, un niño que fue, que no es desnutrido. Bien, nuestro objetivo fueron mil quinientas mujeres dentro del primer trimestre del embarazo. Ojo, desde aquí estamos diciendo primer trimestre del embarazo, no segundo, no tercero, porque cuando uno analiza, y seguramente nos lo van a presentar algunas muertes maternas, llegan al final a morir a los hospitales de la Ciudad de México o de las grandes ciudades con hemorragia, con eclampsia, convulsiones, etc. Y desde luego muerte, y no podríamos bajar la mortalidad. Aquí están los objetivos muy claros, expresados de nuevo en las diapositivas de Curi. Aquí, disminuir mortalidad materna, asegurar adecuada nutrición del embarazo, que sabemos que en situación de extrema pobreza no se va a dar, y por lo tanto, también tener un mejor bebé y de mejor peso. Disminuir entonces los porcentajes de peso al nacer, de bajo peso, ya dijimos las complicaciones, y complicaciones durante la gestación. Este es un estudio que comprende hasta ahorita, del 24 de mayo de 2010, ahora, y vean ustedes, distribución por edad. Ya el 38% de estas mujeres embarazadas, de 456, que estamos analizando, son adolescentes y un 6% niñas, niñas. Y sabemos que de la adolescente para abajo, los niños tienen más posibilidades de nacer con bajo peso. 63% con sobrepeso y obesidad, lo pueden ustedes ver ahí en la gráfica. Y algo muy importante, con perinatología decidimos hacer una planilla para definir qué mujer tenía alto riesgo, cuál tenía mediano y cuál no tenía riesgo. Vean ustedes, casi una de cada cinco con alto riesgo. Esto lo estamos sabiendo ahorita, en el primer trimestre del embarazo. Estas señoras de riesgo alto, o las de medio que van a alto, son las que van a ir a morir a los hospitales. Esto es muy importante. Vean este mapa. Este es un mapa realmente impresionante, porque señala cada círculo rojo. Este es Iztapalapa, una parte de Iztapalapa. Cada círculo rojo es una muerte materna que ocurrió en estos años señalados. 2.7, 2.8 y 2.9. Siete muertes por año. Pero si ven ustedes, abajo, hay siete muertes maternas y un punto verde que es un hospital. Siete muertes maternas al lado de un hospital. Estamos hablando del diagnóstico basal con que entramos. Queríamos disminuir la preeclampsia como causa potencial de muerte materna. Vean en azul, son 25% preeclampsia, hipertensión. Mismas que pueden ir después a ir a una hipertensión incontrolable, a una convulsión y a muerte. 25% de ellas ya captadas. Bueno, en la nación. Los ginecobstetras de perinatología nos han enseñado que a través del ultrasonograma, uno puede determinar el flujo de las arterias uterinas. Del lado izquierdo, esto que ven ahí, significa que es un buen flujo. Del lado derecho, un mal flujo. Y cuando hay un mal flujo, uno puede decir, esta paciente va a tener hipertensión, va a tener preeclampsia. O sea, muy prevenible. Aquí presentamos, cuando hay una muesca bilateral, en amarilla, ahí dice 79 de ellas, bilateral, una muesca bilateral, tiene esa madre 40% de posibilidades de desarrollar preeclampsia. 40% en la barra azul. La ciencia aplicada a este conocimiento nos indica que si damos aspirina de 100 miligramos para la madre, una tabletita al día, uno puede reducir hasta, este, al mínimo, que la mujer esta con estas muescas evolucione a preeclampsia. De 79, solamente dos tuvieron preeclampsia. Esperábamos 31 madres con preeclampsia. Dos, gracias a la aspirina, y ahí fue ya un conocimiento aplicable. Mortalidad materna, 400, gracias. 456 madres, ninguno. No ha habido una mortalidad materna. Cuando en Iztapalapa, por lo menos, estábamos esperando siete por año. Otro de los objetivos era la atención focalizada recién nacido, desde el nacimiento, para mejorar su pronóstico. Decidimos llevar a cabo varias consultas prenatales y determinar qué madre tenía una infección de vías urinarias, qué madre tenía una infección cervicuterina, y vean ustedes ahí, cervicovaginitis, el 39%, infección de vías urinarias, el 31%, con ruptura prematura, en fin. Todo esto siendo diagnosticado tempranamente. Ahora ustedes pueden ver muy claramente el panorama. Esto, no se sabe lo que está ocurriendo en este momento, en todas las demás zonas marginadas, o no marginadas, de este país. ¿Por qué al doctor Roberto Agüez, que está aquí presente, gran ginecostetra mexicano, se le mueren seguramente muy pocas pacientes, y seguramente los que se mueren son aquellos que tienen causas indirectas, como una cardiopatía, o un lupus, o situaciones muy complicadas? Porque las está siguiendo con marcaje personal. Y ante la menor evidencia de proteinuria, proteína y la orina, de hipertensión, actúa inmediatamente. Y el resto de las mexicanas, ¿dónde están los ginecostetras? Como decía también Curi, que lo habíamos discutido, muchas de las consultas, desgraciadamente, se dan de lejos. ¿Cómo vas, mijita? Pues bien, doctor, estoy un poco hinchada, bájale a la sal del ejército. Eso es todo. Y entonces, tenemos la catástrofe, totalmente inminente. Teníamos como objetivo, entre otros, disminuir el porcentaje de peso bajo en la cerveana. La media nacional, de 8.4. Pero entonces, tenemos en Iztapalapa 10.4. Sí, lo que pasa es que la basal, con la que comenzamos en Iztapalapa, era de 17.5. Entonces, ahí hay una reducción ya importante del bajo peso al nacer. Prematurez. La media nacional, de 6.4. Ya, ahora, se redujo a la mitad. 3.3%. De modo que, sí se puede reducir mortalidad materna, sí se puede reducir el bajo peso, sí se puede reducir, además, la prematurez. Una vez que nacen los niños, nacieron de estas 456 mujeres, médicos de perinatología, van a los hogares de estos pacientes a checar a la mamá y a checar al bebé. Que la posición sea boca arriba, que el bebito esté en buenas condiciones y que, además, el bebito esté alimentado al seno materno. Muchas gracias.